¡Hola Olita! Bueno chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal a nuestro canal y al canal de Gemma Laoz porque hoy estamos en Camprodón ¡Dos canales a la vez! Hemos venido dos canales a visitar el pueblo de Camprodón así es que os apetece ¡Venga, seguidnos y venid con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este será nuestro próximo hotelito bed and breakfast. Este bote de Nutella es de mi tamaño. ¡Me encanta! Hace un frío que pela y mirar a mi marido en manga corta. ¿Qué hace, tío? Sí que hace. Es ella que es una de las. Y yo llevo chaqueta, camisa y otra debajo. Eso no lo manda poco. Axel está muy interesante. Y aquí lleva la hoja. Estamos en... ¡Sed cases! ¡Bien! ¡Aprobados todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guerra de cámaras! Amigos, os explicamos un poco porque si no este video será solo de imágenes, ya que los hombres nos han olvidado. Estamos en Set cases, como os hemos dicho, es un pueblecito al norte de Girona con casitas de piedra súper bonito. Son las 8 de la tarde y mirad qué luz es de día. Es casi verano ya. Es casi verano ya. He encontrado a Guilo, a Willy. Es el Chandra Mundial. ¿Qué es el Chandra Mundial? ¿Qué es el Chandra Mundial? ¿Qué es el Chandra? ¿Qué es el Chandra? Sí, Chandra. Hola. Gracias por ver el video. 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 Regalarnos un like. Suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Nos acompañáis en nuestras aventuras y desventuras. Sí. Compartirnos en todas las redes sociales. Y ya sabéis que nos podéis dejar cualquier comentario que queráis debajo del video. Que estaremos super felices de leeros y de contestaros. Pues hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!